Y continuamos con más de Mi Parque, tu casa, y llega una sección muy especial donde a mí me encanta porque es formarnos, formarnos desde el ser, cambiar de pensamientos, alejarnos de paradigmas y esquemas que no nos permiten avanzar por ese camino que debemos recorrer. Y hablando de caminos, pues hoy vamos a hablar sobre el camino del héroe. Para eso tenemos a una invitada muy, pero muy especial. Ella es Lida Garzón, es Master Coach, quien nos va a acompañar en este ratico para aprender. Lida, bienvenida. Gracias, don Pablo, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, y Lida, yo muy contento de poder compartir contigo este tema porque a mí me encanta cuando en el programa hay cosas nuevas, temas nuevos, y cuando mencionaste el tema del camino del héroe, yo di una... ¿El camino del héroe? Pues, ¿qué es un héroe y cuál es el camino? Empecemos por eso. ¿Qué es un héroe, Lida? Bueno, Juan, nosotros siempre hemos estado acompañados de historias, ¿no? De mitos, de historias, también en los temas de religión, pues todas esas conexiones con ese Dios que nos guía y desde diferentes culturas, ¿no? Siempre esa conexión con algo más grande que tú. Y en ti hay algo heroico, hay algo grande que siempre se representa en las series de televisión, en las películas, y casi siempre relacionamos los temas de héroes como esos superhéroes, esos que están allá y no tienen nada que ver conmigo. Este camino del héroe tiene que ver con que hay algo de ese héroe en ti y en mí y que me parece muy propicio para hablarlo en este tiempo que hemos superado una fuerte pandemia y que estamos... Total, situaciones que no sabíamos, que teníamos la fuerza, la capacidad como de enfrentar y terminamos y aquí seguimos y aquí seguimos en pie de lucha. Exacto. Genial, Lida. Nunca me imaginé que fuera relacionado pues con uno, que uno sea ese héroe que va a empezar a recorrer. Como héroe, pues los de las películas se enfrentan como a enemigos, a obstáculos, tienen que salvar cosas. ¿Cuáles serían entonces en este caso esos personajes que rodean a este héroe? Pues Juan, tú empezaste presentándome como coach, ¿verdad? Ajá. Y efectivamente lo que nosotros encontramos en las conversaciones con las personas, con nosotros mismos, es que dentro de nosotros hay unas voces enemigas, unas voces que nos dicen no lo hagas, tú no eres capaz, no es posible para ti. Y uno cree que esos personajes malévolos están afuera, claro que también están afuera. Y uno dice, no me llevo bien con fulano, ay mi jefe cómo friega. O como los que hacen bullying, como por ejemplo que estamos hablando de eso. Los que... O sea, esas cosas también existen, obviamente. Eso es que desafortunadamente en el mundo hay gente que planea hacer el mal, que lo planea y se levanta a hacerlo. Pero yo creo que lo que más mal nos hace es eso que nosotros creemos de nosotros, que no se conecta con la grandeza, la belleza que Dios nos dio cuando nos creó y nos mandó a este mundo. Entonces ese viaje del héroe es ir a la conquista de quién eres tú, ir a la conquista de la belleza que hay en tu alma y que desconoces. Así es, y qué bueno esto, Lida, porque finalmente sí, hay factores externos, pero creo que esos internos, esas voces pueden llegar a ser más fuertes que incluso lo que hay afuera. Son paralizantes. Yo te cuento que cuando estuve investigando mucho sobre el viaje del héroe, porque esto es algo que hicimos con los coaches en Bogotá hace ocho días, trabajando pues todo este tema de qué es caminar como un héroe, pues me conecté mucho con esta historia de Joseph Campbell, que es el que desarrolló todo este tema del camino del héroe. Es un tipo norteamericano de 1904, creo que nació él, así que pues es reciente, es del siglo pasado y que nos trae un modelo que él llama el monomito, que dice, ese es un modelo como que se repite en todas las circunstancias heroicas. Y que cuando tú conoces que es un modelo, tú puedes reconocer que tus situaciones donde estás en batalla, puedes sentir que estás ahorita matando al malo de la película, saber que hay un desenlace, que esa situación de pronto ahogada, difícil, desafiante, los retos mismos que nos propuso el COVID no son eternos. Y que nosotros tenemos unas fuerzas sobrenaturales, como los personajes de las películas, a las que podemos echar mano, y no esto es para siempre. Hay una posibilidad, hay una esperanza, y yo creo en eso, yo creo que sí es posible. Y a veces nosotros vemos como los caos cotidianos, como el acabose, lo que me va a enterrar. El fin del mundo. Y resulta que hay más posibilidades, y conectarnos con este tipo de historias, yo no sé tú qué tan cineasta seas, pero... Pues ahí más o menos, me fascina. Yo pienso en estos personajes, como por ejemplo el Señor de los Anillos, que es un modelo muy típico del viaje del héroe, como estando en una circunstancia normal, Frodo, en ese lugar donde todo es paz y tranquilidad, le llega una tarea. ¿Y qué tarea? La tarea es prácticamente eliminar el mal, y empiezan a existir unos personajes que acompañan a ese héroe que en su momento, ¿cuál héroe? Yo soy una persona normal. Y nosotros a veces decimos, no, pues que yo estoy en lo cotidiano, o sea, que venga alguien y nos salve con vacunas, con ideas, con conceptos, con apoyos. Pero, ¿qué de ti hay de héroe que tienes la posibilidad de traerle cosas muy buenas a tu familia, a tu gente, a ti mismo, y que de pronto estás esperando que caigan no sé de dónde? Las ideas del cielo así de sorpresa. De sorpresa, yo quisiera como de esta reflexión traer ese tema, ¿no? Que si yo te digo a ti, tú eres un héroe, ¿qué tanto tú te lo crees, Juan Pablo? Pues uno empieza como a dudar. Uno dice, ¿y si tendré yo la capacidad? ¿Y si seré entonces lo suficientemente fuerte? O sea, uno como que empieza a hacer algo ahí en la cabeza, yo de pronto no estaría como tan convencido, necesitaría como esa guía, esa asesoría, como alguien que me capacite, porque pues también conozco muchos héroes que fueron formados. O sea, digamos, Superman es uno que ya vino con todos los poderes hechos, pero otros como Batman tuvieron que entrenar, muchos se tuvieron que capacitar y formarse como para llegar a ser esos grandes personajes. Y en tu caso, estoy segura que no te has quedado solo, que han habido personas cerca de ti que te han dado elementos, tú mismo has encontrado dentro de ti elementos que te pueden hacer... Simplemente hoy, hasta hoy estamos hablando de este tema y de pronto hoy, como dicen los mexicanos, te cae el 20. Sí. Perdón que diga los mexicanos, que mi esposo es mexicano. Total. Te cae el 20 y dices, wow, yo tengo algo de heroico, tengo algo de héroe y no sabía. Eso también me generó a mí el hecho de que yo trabajara este tema hace unos meses atrás. Sí. Y es darnos cuenta que el héroe no está solo. Hay muchos personajes que acompañan al héroe. Por ejemplo, hay personas que te inspiran, que nosotros llamamos mentores. Pueden ser personas que tú conoces personalmente o que escuchas en otro lado y dices, cada vez que escucho a esta persona o me conecto en este programa, dicen cosas, hacen cosas que estimulan en mí algo que yo no me había dado cuenta. ¿Sí? Sí. Ese mentor es una voz que yo diría como que es el parlante de Dios en mi manera de creerlo y verlo, que te dice, oye, tú naciste para algo. Eso no es simplemente vivir en automático. Hay una misión para ti, para que existas, para que seas parte de esta historia, para que hayas superado una pandemia y otros se quedaron, pero tú pasaste al otro lado. ¿Qué misión hay ahí? Entonces, cuando existen esos mentores cerca de nosotros, como ese Gandalf de la película, que te dice, tú vas a poder, tú lo vas a lograr, y que como que te da un mensaje que dice, wow, yo no lo podía creer, pero ok. Y mira, siempre que hay un viaje del héroe, hay un llamado. Hay un llamado que puede ser una situación, una muerte, un desempleo, una crisis familiar, cualquier situación, o algo muy sencillo como, no me siento a gusto con lo que estoy viviendo y necesito hacer algo. Ese llamado tenemos que escucharlo, ¿sí? Y muchas veces decimos que no a ese llamado, porque nos da miedo. Claro, enfrentarse a las cosas nuevas o inesperadas produce siempre esa desazón y ese... Como que la duda, ¿y será que sí? No, eso fue. No, esa llamada no era para mí. O después, de pronto se me dio otra vez esa oportunidad y pasa el tren de las oportunidades y ya no te pudiste subir, ¿no? Que desafortunadamente eso es mucho de la gente que yo escucho en mis procesos de coaching, que es gente que dice, mira, tuve estas, estas, estas oportunidades y las dejé pasar. Y se cargan muchos sentimientos de culpa, de una pesadez con respecto a oportunidades que no se aprovechan o que no me arriesgo, no me atrevo. Entonces, la llamada es para eso. Y sí, hay duda y hay rechazo a la llamada y es parte del camino. Pero cuando tú dices que sí, cuando tú dices que sí, algo en ti se enciende. O sea, no sé, ya dije que sí. Ya dije que sí. Ya nos metimos. Ya, o sea, ya estás en el avión y ya te van a empujar. O sea, no digas, no, ya no me lanzo por el paracaídas, ni modo, ya estás ahí. Y hay que enfrentarlo. Y hay que vivirlo. Vivirlo, esa es la palabra. ¿Sí? Entonces, el héroe pasa por algo que se llama el umbral. El umbral entre la zona conocida y la zona desconocida. Y en ese umbral, que es ese empujón, empiezan a existir también otros personajes. Como, por ejemplo, ese que cuida el umbral y empieza como a atacarte. El que te ataca, como que no pases, no pases, no pases. Son esas voces internas que dicen, pero no voy a ser capaz, pero ¿por qué me metí en esto? Pero no debería, no debería estar aquí. Y cuando el héroe logra matar esas voces, que si tú lo ves en las películas, generalmente el héroe como que tiene una muerte temprana. Como dice, ¿se murió? ¿Qué le pasó? Al héroe le pasó algo. Ese es el protagonista. No se puede morir porque se acaba la película. Resulta que él tiene una muerte, pero no una muerte física, sino una muerte donde abandona apegos, donde abandona ambiciones, donde se libera de muchas cargas que lo atan y deja que el espíritu se ponga más libre para poder volar hacia esa otra etapa de la aventura. Yo no sé si mientras digo esto, ¿se te ocurre? No, yo estoy aquí escuchando atentamente, Lida, porque me estás cambiando la forma de ver la vida, me estás cambiando la forma de ver mis problemas, la forma de cómo los afronto, de yo apropiarme de quién soy y asumir ese rol de... No, venga, yo soy el héroe de este cuento. No voy a dejar vencer, vamos a pasar entonces ese umbral, esos ataques que pueden venir de muchas formas. Entonces, no, aquí estoy como que, mejor dicho, me falta la libreta y el lápiz para empezar a tomar apuntes. Tan bello. Entonces, me has hablado de varios personajes, Lida, de ese mentor que es como nuestra guía, pero también está dentro del umbral, ese guardián que empieza como a atacar, a probar, donde el personaje, pues, como toda película y lo meten a uno en el suspenso, creemos que muere, pero puede renacer, puede volverse más fuerte o puede impactar aún más. ¿Qué otros personajes se puede encontrar el héroe en su camino? No, pues, después de que el personaje ya tiene ese guardián de ese cambio, de ese umbral, él se encuentra también con personas que lo apoyan, esos acompañantes, acuérdate que... El equipo, los superamigos. Sí, esos superamigos. La Liga de la Justicia. Que sí creen, que te dicen, yo estoy contigo. No te preocupes que para esto no vas solo. Y no es solamente el mentor, porque Gandalf deja mucho tiempo a Frodo solito. Sí. ¿Sí? O sea, como que le dice, le da el mensaje y se desaparece. Pero están esos otros que son como más introvertidos, como que aparentemente no protagonizan mucho la situación, pero son ese soporte, esa ayuda, ese que te da la mano. ¿Quién en tu vida? Y le pregunto también a los televidentes. ¿Quiénes en tu vida son esos que te acompañan, esos que te dan la mano, esos que te dan el café, esos que te dicen, ánimo, que tú vas a poder salir de esta enfermedad o de esta situación, y que de pronto tú los ves como parte del paisaje? Ajá. Tienen que estar ahí. ¿Cómo sería la situación si tú estás solo? No es igual. Muy distinta. Afrontar esas situaciones de pasar ese umbral y después darte cuenta que la vida consiste en ese morir para vivir continuamente. No era solamente una situación del umbral, es una situación continua. Muere, muere a tus apegos, muere a tus egoísmos, muere a tus envidias, muere a tus creencias limitantes respecto a tú quién eres y empieza a creer. Lidia, ¿podríamos decir que ese es el destino de ese camino o de ese viaje? ¿Cuál es el... ¿El destino? El destino del viaje del héroe, de ese camino. Genial, me encanta la pregunta porque esta parte que yo te estoy narrando después del umbral la llaman la iniciación del héroe. Apenas está arrancando. Que el héroe ya como que se pone todos sus escudos y ya se metió, o sea, ya pasó el umbral y esto ya sigue. Que es, por ejemplo, eso heroico que se hace cuando yo en el altar digo, acepto a mi esposo y sigue la vida de casados con las cosas que vengan, con los avatares que hay. Me anuncian la enfermedad de un hijo y yo sigo con eso. Dudo al principio y batallo y me niego y después digo, eso es lo que hay, para adelante. Y cuando tú te das cuenta hacia dónde estamos caminando, resulta que el viaje del héroe, como lo narra Joseph Campbell, es que tú regresas al lugar de donde venías, pero regresas en un estado de mayor sabiduría, de mayor claridad, para inspirar a los que se quedaron en la comarca, en este caso hablando de Frodo, ¿no? O sea, no se va y se olvida de sus raíces. Ay, qué bonito eso. Sino que el héroe va, batalla, conoce, conoce el mundo. Se llenó de experiencias, de aprendizajes y regresa para... Y no se las guarda. Viene tal vez como otro mentor a inspirar la bondad que hay guardada en el corazón de quienes se quedaron asustados en la comarca porque te fuiste. Y ayudar a otros. Ay, no, Lida, qué tema tan interesante. Lastimosamente el tiempo aquí vuela, el tiempo en televisión, pero para eso están las asesorías, los talleres, las conferencias donde se puede abundar aún más en estos temas. Lida, ¿dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar y aprender no solo de este tema del viaje del héroe, sino también de muchos otros que como Master Coach tienes? Pues mira, bueno, las redes sociales mías son Lida Hope Coaching, Hope de Esperanza. Mi nombre es Lida Esperanza, entonces es arroba Lida Hope Coaching. Mi página web es lidahopecoaching.com. No me dedico a trabajar el tema del héroe como el punto central, sino que este es un tema muy inspirador. Sino que el trabajo que hace un coach es acompañar personas a extraer esa grandeza y a vencer esos monstruos, esas voces y a lograr las metas que se proponen. Yo a lo que me dedico es a dos cosas. Primero, me dedico a formar coaches. Tengo una academia de coaching ya por varios años y también me dedico a hacer coaching a ejecutivos, a personas, a familias, a... A todo el que lo necesite. A todo el que lo necesite. Porque sí creo que aunque tú no creas que en ti hay un héroe, cuando tú trabajas en lo que yo hago, ves eso heroico que hay en cada persona. Entonces, cuando yo creo en tu capacidad, mis conversaciones te apoyan a que tú logres llegar a donde tú quieres. Qué bonito esto, Lida. Lida, ese mensaje final, ese mensaje corto para los televidentes como para cerrar esto y que realmente estemos convencidos. Bueno, pues primero, gracias por escuchar este espacio. En ti también hay un héroe, en mí también lo hay. Muchas veces en mi vida yo no me di cuenta de esto, no lo creía, no lo veía posible. Es posible que tú me estés escuchando y digas, pero esto no creo que sea tan cierto. O puede que estés diciendo, oye, qué bueno que me dices que en mí hay algo heroico porque me hago responsable de esas herramientas y cosas que Dios me dio para ponerme a hacer cosas maravillosas en esta vida. Si tienes vida hoy, es porque hay posibilidades de hacer cosas maravillosas en este día y en la vida que siga. Qué bonito esto, Lida. Muchísimas gracias. Y las puertas de este parque siempre abiertas para ti. Genial, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias.